Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. No podemos quitar lo eléctrico, ¿no? Sí que podemos. Joder, me saltan ya 8000 personas. Estaramos mucho en quitar las cosas. No sé por qué me lleva... No, igual, ya no hay monte, ya no hay biche de nuestro. No, tío, me ha enterado la cabina. ¿Intervasion? Van a saber que el Monty está solo por fuera. Venida por mí. Y a esto lo llamo dardotruco. Se han quemado un poco, ¿eh? Tienen que volver. Si te hubieses abierto, a lo mejor rascabas a alguno que otro. Pero si es que no habéis roto ni la cámara de mapa, ¿no? Depende de la fuerza del latigazo. Aquí está la pared abierta. Ahí, ahí, ahí. Ahí le fallo. ¿Renegate? ¿Mister Renegate? ¡Hi! ¡Hi, hi, hi! ¡Muchas gracias, por la suerte, mi rey! ¡Smack, smack, smack! Todo el video tenía lentes. ¡No, hombre, no! No, 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 no lo vi venir. ¡Muchas gracias, tío, Pratshup! No sé si hacer esta ventana. Van a salir por el fondo. ¡Muchas gracias, tío! 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 No, no, lo he intentado ya, hay dos aquí. En B no hay nadie, ¿eh? Hay una bela, cuidao. ¡Hostia! ¡Arriba, tío! ¡Arriba, no! ¡Fuck! Si te crees que no sé que me vas a salir, si sos unos monos tío, te he baiteado, como he querido, muertos de arriba, muertos también, uve como se le ha liado. Puedes conectar a él eso, si me tardo la vida, me llevas a escopeta, me llevas a escopeta. No, ya esta, ya esta, creí que no estaba abierto. Pego un rappel. Ha entrado, ha entrado la puta madre, tío. Justo lo he matado, tío. Oh, fuck. Lo he estado a la altura, perdón. Ay, Dios mío. Maestro, sí. Han abierto patio, creo, la puerta. Aguantenla. Están abriendo la puerta de patio, la ventana de patio. Qué rabia la morirse así, eh. No mucha rabia, pero bueno. No lo he oído, es que he oído un rapper, pero no he oído la Maru. ¿Qué le pasa? Porque hay uno por ahí gritando. Porque me tiran un montón de cosas. El operador se ha quedado. El operador se ha quedado. Seguro, ya ha muerto. No es Osa, que está en la calle. No, estaba aquí conmigo disparándome. Está aquí, está aquí. No, no lo mute. He oído. Es Bob Esponja, el pavo, ¿sabes? Está aquí en ping 2. En ping 2, más o menos. en el corner se ha pirado, se ha pirado se ha ido, se ha ido la drone, el gente es esters esters se ha ido se ha ido elevators bueno, es que ahora no es elevators puede ser samurai esters se ha repinchado el pobre se ha repinchado el pobre Se muere, ¿no? ¿Hace una gracia ir a veces adelantado a la comunidad inglesa? Me mola. Ahí no llegan a cuchillo, ¿no? No. Ahí no llegan a cuchillo. Si tuviese un Jager sería tremendo. ¿No reforzamos esto o habría? Ah, no, queda no. Lo veis. Lo bueno de estar a mí es que te permite jugar tranquilamente aquí. Esta pose está bastante bien. Y luego te puedes hacer... Estas marranadas. Valky, 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 confían. ¿Ves? I'm a nasty... A nasty guarro. A ver si soy yo. Valky. No hay nada más. Estoy aquí peleando. Aquí eres tú, Valky, ¿no? Está muteado, está muteado. Encima es Nippal a puta madre. Me mata, me mata. ¿Tienen para atrás los dos? ¿Nippalás o...? No, uno de otra escalera. ¿Sube? Está encuadradito, eh. Para la verte un lado. Puede estar injured, ¿no? Sí. Sí, tiran los alambres. A ver si lo matan. Se me olvidaría que llevo alambre con esta mujer. Un tambor, creo. Está disparando al warden ahí. Correcto, está en tambor. Mira, Nicolás, mira esta cochinada. Mira, mira, mira. A ver, a ver. Mira, mira qué puta marranada. Madre mía, qué bárbaro. Eso es una barbaridad, eh. Me haría ilusión matarlo así. Me da la sensación de que estoy como inclinado para la... Una. One fight. Era esa cosa. No hay tiempo. No hay tiempo. ¡Cochipixel! Hoy, que me siento a Zami. Hoy me apetece a Zami. Ciérrala, yo creo. Bueno, estamos mucho roamer, ¿no? Ábrela, ábrela. Mucho roamer. La abro del tiri. Sí, ábrela, yo creo. Ha reforzado ahí fuera, de todas formas. Sí, sí, está chapado. Vamos a chapar aquí también. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué tantos porques? ¿Por qué no hay stream mañana? ¿Mañana por qué he quedado? Y el viernes porque tengo un festival. Y ya está. El miércoles estoy por aquí y tal. Me gustaría hacer stream mañana por la tarde, pero trabajo. Joder. Con el pescadito este. Vamos a jugar un poquito vertical aquí. Hacemos brasa aquí, ¿no? Aquí es. Eh, visa, eh. ¿Visa? ¿Cómo que visa? Dentro ya de vista. ¿Qué visa? Entraba, entraba. Fuze. Fuze de momento. Cuarto fuze. Otro ahí, otro ahí, otro. Broder, más hay una pastilla de esas volando. Hay dos más arriba, eh. Hostia, ha matado uno. Qué huevo. Pin uno, más o menos. Márcamelo. Sí, hay uno arriba, eh. En karaoke. O sea, en T. ¿En B? Sí, en karaoke, en karaoke. Hay dos en guisa, dos guisa. Puerta de guisa. Te roba. Joder, vaya remontaica, ¿no? Ya, Nico, ábrete el techo para cuando salte en la ventana. Digo, sigue dos guisa, uno fuera y uno dentro. Capturado. A la Pokédex. Está aquí, está aquí. Pin tres, pin tres. ¿Dentro? Fuera. Qué guaba, tío. Qué buena partida, chicos. Qué gusto, eh. He matado a dos así igual. Mira, mira, eh. A ver, a ver. Como que hay un ángulo ahí. Ay, mira, me muero. Como que hay un ángulo ahí. Vamos, vamos. 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 Sube últimamente con la cabera. Vada. Parecía que la iba a perder. La verdad es que hemos empezado muy mal.